bienvenidos a este capítulo para aprender a hacer una gran mermelada de fresas con arándanos esta fórmula es fantástica sin conservantes con trocitos con mucho dulce como es una mermelada deliciosa ya listamos las fresas las tenemos listas 800 gramos y 200 gramos de arándanos les va a quedar en esta mezcla que no se imaginan 500 gramos de azúcar o sea la mitad del peso de esta fruta que tiene suficiente dulce eso es importante y tenemos listo todo para comenzar y lo primero que tenemos que hacer es tener las herramientas que vamos a utilizar teniendo en cuenta que necesitamos la pectina que es la que ustedes están viendo que es un gelificante que le da espesor a la mermelada aquí tenemos un descorazonador de fresas el cuchillo y un termómetro que bueno lo uso yo este es láser porque yo me dedico a esto pero ustedes van a aprender a hacerlo con el tiempo llevando el tiempo que es mucho más fácil seguro y aquí tenemos los 500 gramos de azúcar entonces lista vamos a sacar una parte de esa azúcar para mezclarla más adelante con la pectina para que la pectina no se haga grumos y aquí tenemos los frascos que ya hemos esterilizado en agua hirviendo con todo y sus tapas miren tienen que cubrirlos totalmente llenarlos y ponerlos a fuego alto con todo y tapas 30 minutos tienen que durar los escurren los dejan enfriar los secan y listos vamos a comenzar con la tarea yo inicio con el descorazonador si no lo tienen ya les voy a enseñar con el cuchillo pero ustedes sencillamente hunden el descorazonador el aprisiona el botoncito de la fresa giran y sale y quedó listo le quitamos lo que quede y nos vamos ahora con el cuchillo aquí es mejor que quiten las hojitas para que puedan ver bien el botoncito y entonces introducen el cuchillo de manera oblicua mírenlo bien giran la fresa el cuchillo tiene que tener mucho filo y ya quedó igualito nada difícil y así lo vamos haciendo con todas luego las picamos y eso sí picar las fresas es en pedazos de tamaños indistintos o sea grandes pequeños unos se van a desbaratar durante la cocción otros quedarán para darle ese sabor y esa textura deliciosa a la mermelada y los vamos poniendo inmediatamente en la sartén onda donde los vamos a cocinar bueno aquí es donde hacemos la mezcla de una parte del azúcar de los 500 gramos con la pectina les decía antes que es para que no se hagan grumos si ponemos la pectina sola fracasamos en este intento y entonces ponemos las fresas encima toda esa azúcar deliciosa que caracteriza a la mermelada y luego los arándanos inmediatamente prendemos a fuego medio dejamos que comiencen las frutas a soltar sus jugos unos tres minuticos por ahí y comenzamos a mezclar muy bien con el azúcar todas las frutas medimos y si ya tiene 60 grados o 9 minutos que tenga la textura que ustedes están viendo ahí ponemos en forma de lluvia la pectina y el azúcar que reservamos antes que mezclamos antes si ustedes recuerdan y con mucho cuidado y con movimientos envolventes vamos mezclando absolutamente todo estén mezclando de vez en cuando revolviendo de vez en cuando miren como hierve todo creando unos sabores absolutamente maravillosos volvemos a medir revisamos porque a los 20 minutos ustedes ven esto de pronto un poco líquido pero cuando se enfría coge la textura el espesor así que miren cuando esté así que lo vean hirviendo así está prácticamente listo o sea son 9 minutos primero y luego 20 minutos para quedar así lista entre líquida y espesa con esas arruguitas que se hacen en la superficie cuando se está enfriando pero inmediatamente envasamos abrimos nuestros frascos nos buscamos un recipiente con punta para poder envasar fácilmente que no se nos riegue por los lados ni se chorree y comenzamos eso cuál es la importancia de hacer este envase caliente que quedan cerrados herméticamente y si ustedes quieren ponerlos boca abajo es decir la tapa para abajo queda al vacío yo los dejo así porque igual se sellan muy bien y quedan preciosas y esta es la forma de taparlo primero hacia atrás y luego hacia adelante para que cierre muy bien frías las mermeladas ustedes ponen su sellito y si no tienen empresa no importa para su casa deliciosa y lista yo le puse este moñito para que se vean lindas bien presentadas para un regalo preciosas miren la textura que debe tener la mermelada no debe quedar ni muy cuajada pero tampoco como una salsa dulce tiene que quedar así con este espesor de deliciosa con los arándanos completos blanditos y pedacitos de fresa ustedes no se imaginan esta tostada como quedó deliciosa cocina con gracia sorprende entre comidas